¿Qué son los remedios bioequivalentes? ¿Hacen el mismo efecto que un remedio de marca? Bueno, quien nos puede contestar todas esas preguntas es Pamela Milla, secretaria general del Colegio Químico Farmacéutico. Pamela, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Vamos desde el principio. ¿Los bioequivalentes hacen el mismo efecto que un remedio de marca? ¿Son lo mismo, se podría decir? Mira, existen dos tipos de medicamento respecto al medicamento de marca. Uno es el genérico y el otro es el bioequivalente. Porque originalmente teníamos genérico, que son medicamentos que tienen el mismo principio activo, están diseñados por la misma vía y que en teoría deberían tener el mismo efecto en el organismo. Sin embargo, hay un grupo de estos genéricos que por sus características de absorción y distribución en el organismo son más complejos. Entonces, los excipientes que acompañan a este principio activo, porque ustedes ven una cápsula, una píldora y eso tiene más que un principio activo, tiene un montón de componentes, pueden influir en cómo este medicamento finalmente actúa. Cómo se absorbe. Cómo se absorbe. Cómo se distribuye también. Para ese grupo se recomienda que se haga bioequivalencia. ¿Qué es lo que es la bioequivalencia? Es un estudio comparativo, en que se toma una cantidad de individuos sanos y se les da el medicamento original y a otros el medicamento que se está probando. Y deben tener la misma curva. Ahora, estos remedios bioequivalentes son bastante más económicos que los remedios de marca. Y si finalmente, tengo entendido que el Instituto de Salud Pública dice que la eficacia está certificada, que es la misma, entonces convienen los bioequivalentes. Claro, porque el bioequivalente en realidad es un genérico. Y normalmente cuando se cae la patente de un medicamento y aparecen nuevos medicamentos, pero en una cosa de competencia, baja el precio. Al aparecer, sin embargo, los médicos muchas veces no tienen la seguridad de que este bioequivalente, perdón, de que este genérico sea igual. Al aparecer la bioequivalencia, ellos ya tienen esa seguridad. Entonces debería haber mayor competencia. Nos pregunta la gente a través de Twitter, y aceptamos todas las consultas a través de estas vías de comunicación, es que si los bioequivalentes son iguales en forma oral, cutánea o intravenosa. Porque los medicamentos, como usted sabe en la casa, tienen distintas formas de consumirse, ¿no? Administración. La bioequivalencia está diseñada para medicamentos vía oral. Perfecto. Los medicamentos que son intravenosos son bioequivalentes per se, porque no tienen que absorberse, van directo al flujo sanguíneo o al músculo y es otra vía de absorción. Ahora, disculpa, para entender de que uno no puede hacer la exigencia en la farmacia misma, sabe que yo no quiero este remedio, quiero su bioequivalente, a menos que ya esté en la receta, vale decir, la petición hay que hacérsela al doctor, al médico. En este momento, el médico es el que tiene que colocar en la receta el nombre genérico del compuesto, o ambas, puede colocar la marca, el nombre genérico y entonces la persona que va a la farmacia pide si hay un bioequivalente, si existe, porque puede pasar que exista en genérico y no hay bioequivalente porque simplemente el medicamento no es necesario. Pero, señor, el médico podría solo poner, por ejemplo, si no está al tanto del nombre del bioequivalente, poner remedio tanto tanto o bioequivalente. ¿Y con eso bastaría? Lo que pasa es que el nombre que se pone es el nombre genérico. O sea, el médico sí sabe cuando está recetando cuál es. Lo que puede que no sepa es si hay bioequivalente. Eso digo. Pero si no hay bioequivalente, lo más probable es porque no es necesario. Ahora, la información, porque acá, Pamela, y corrígeme si me equivoco, yo te he escuchado atentamente, pero acá lo que finalmente le importa a la gente es, uno, son dos variables, uno, precio. Claro. Y dos, si es que efectivamente el remedio que está ingiriendo es el correcto. Exacto. Y evitar de alguna manera alguna enfermedad asociada, en fin. Por lo tanto, el médico, si es que el médico no tiene claro el tema de la bioequivalencia, finalmente de nada sirve la legislación. O sea, el médico debiera tener el clarito que para, claro, para dar la receta respecto a cualquier enfermedad o algún problema que tenga ese paciente, tenga súper claro, bueno, en qué momento puede el bioequivalente y en qué momento es genérico, ¿no? Bueno, mira, ¿qué medicamentos son bioequivalentes en este momento están publicados? ¿Ya? Hay una licencia, 142. Cuatro, 144. Ahora, de esos medicamentos, sí. ¿Dónde se pueden buscar esas informaciones? En las páginas del Ministerio de Salud o del Instituto del Público. Pero está bien, yo tengo clara esa información, pero lo que me preocupa es que la información no la tenga quien da la receta. Lo que pasa es que hay una cosa, Quisia, la bioequivalencia se diseñó también pensando mucho en el sistema público. Por cierto. Porque finalmente donde se compra el 80% de los medicamentos es en el sistema público. Exactamente. Policitación. Esa fue el origen. Este plan de la bioequivalencia viene desde el 2002, ¿ya? Así es un proceso. Por lo tanto, los medicamentos que ustedes van a ver en la página del MinSAL, la mitad son medicamentos contra el SIDA, contra el cáncer, inmunosupresores, que no están en las farmacias. Porque no se venden en las farmacias. Mamela, entonces tú, para empezar como a entender un poco, si un medicamento de marca puede costar 50 veces más caro que un bioequivalente, ¿tú le recomendarías a la gente que comprara el bioequivalente? Yo le recomendaría que comprara el bioequivalente, pero que, ojo, no todos los bioequivalentes van a bajar tanto, porque hay algunos que ya venían siendo comprados como genéricos, ¿ya? Por ejemplo, una clorofenamina, etc. Es algo que la gente ya acudía al genérico, ¿ya? Sin embargo, hay medicamentos que sí han bajado bastante, ¿ya? Más tipo antibióticos, etc., que les han producido una baja. Perfecto. Pero es recomendable, entonces. O sea, el bioequivalente es una medida de seguridad que nos favorece a todos. Efectivamente. Pamela, te queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañanero. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno.